Hola, hoy iniciamos un nuevo día con el segmento un minuto para ti hablándote de otra actividad del autocuidado que es la realización de cualquier actividad física. La actividad física hace que funcione mejor tu sistema respiratorio, muscular y cardiovascular, reduce la ansiedad y mejora tu estado de ánimo. Hasta mejora tus defensas, sobre todo ahora que estamos en confinamiento y no podemos realizar muchas actividades que nos gustaba hacer al aire libre, como deportes, ir al parque, a jugar, paseos recreativos y culturales. Sin embargo, estás en capacidad de elegir cualquier actividad física que disfrutes y realizarla por 30 minutos cada día. Sé creativo y no te enfoques en lo que no puedes realizar hoy, sino en lo que sí puedes hacer. Puedes bailar, hacer abdominales, hacer sentadillas, saltar, levantar pesas, jugar con tus mascotas, picar el balón, corretear a las gallinas, caminar, correr alrededor de tu casa. Solo recuerda que todas las actividades que realices deben ser sin ponerte en riesgo ni a ti ni a los que más amas. Recuerda que parte de madurar es postergar las actividades y adaptarse a esta nueva normalidad. Para ello no estás solo. Siempre habrá una mano amiga que te acompañará a triunfar ante las adversidades. No te rindas y si necesitas ayuda, búscala en un adulto de confianza y apóyate en tu familia para realizar estas actividades divertidas en el hogar.